Hace dos horas recibí un comunicado del Ministerio de Educación en el que nos decía que nos otorgaban la reacreditación institucional. Este, por supuesto, es un logro de todos ustedes. Así que muchas gracias por haberlo logrado. La reacreditación esta vez fue por seis años. Pasamos de cuatro a seis años. Gracias.